A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Según la biología, un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, desde el punto de vista de esa ciencia que se encarga del estudio de la vida no existen vivencias, aprendizajes y emociones. Alguien puede decir, no sin cierta razón que no lo contempla porque no es su objeto de estudio, sin embargo, hay una relación cercana entre la definición de ser vivo de la especie humana y todas las circunstancias alrededor de ese tránsito, ese hilo conductor son las denominadas somatizaciones. Las somatizaciones son el reflejo en la fisiología de los estados anímicos. La ruptura del equilibrio fisiológico producto de la dificultad para manejar estados prolongados de angustia. Las relaciones entre los seres humanos son fuentes de estrés. La relación entre madre e hijos que se juzga como la más natural y sencilla, termina siendo complicada por la cantidad de complejos y traumas soterrados que existe en ella. Las relaciones, una vez institucionalizadas a través de un protocolo establecido en la ley están cargadas de simbología. El nacimiento, el bautizo, la primera comunión y el matrimonio forman parte de los ritos en la vida de alguien que profese la fe católica y todos son de acuerdo a sus posibilidades celebrados en mayor o menor medida. Todos esos ritos llevan un ajuad. Su connotación, significados y las posibles situaciones de sueños relacionados con él, serán considerados en las líneas que siguen a continuación. ¿Qué es un ajuad? Es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo de distintas fases de la vida. Por su condición corpórea y sus variantes de acuerdo a la condición socioeconómica de la persona pertenece a la dimensión material del ser humano, lo cual no quiere decir que no existan elementos emotivos dentro de los artículos que lo conforman. Un vestido perteneciente a un familiar cercano, una prenda que ha pasado por las manos de varias generaciones de esa familia y que tal vez carezcan de valor económico pero tienen un gran valor sentimental, puede formar parte de uno por lo que se le dará especial relevancia por la responsabilidad que implica pasarla a la próxima generación en aras del cumplimiento de la tradición. Hay varios tipos de ajuar, el ajuar de niño que está relacionado con su nacimiento, el ajuar de primera comunión en el que están incluidos las prendas de vestir más misal, rosario y vela decorada para la ocasión, el ajuar matrimonial que suele ser provisto por la novia y que contiene la lencería que debe estar colocada en la habitación de la pareja. Es decir, cualquier grupo de bienes que tienen uso en alguna etapa de la vida de la persona se puede denominar como ajuar. ¿Qué connotación tiene soñar con ajuar? Al formar parte de la esfera o dimensión material de la vida, tiene que ver con el anhelo, la angustia o la complacencia de que llegue algunas de esas ceremonias que requieran de uno y que tanta expectativa generan. El nacimiento de un niño, representa una esperanza, una apuesta por una vida mejor que vendrá con la satisfacción de ver a la criatura ya adulta convertida en una persona útil y feliz, pero si el nacimiento es producto de alguna relación de pareja de corta duración, traumática o no era deseado la connotación es distinta. En el caso del bautizo, es una ceremonia que representa el ingreso a la comunidad cristiana católica de una persona. De manera forzosa, la persona forma parte de ella sin tener la posibilidad de discernir si es lo que realmente desea, se hace siguiendo una tradición, si mis padres no me consultaron, ocurrió y estoy conforme, ¿por qué ello de consultarle a mi hijo? Tanto la primera como la segunda ceremonia, son forzadas. Es decir los padres decidieron traer a la persona al mundo y luego bautizarlo sin consultar, pero en el matrimonio ya se hace, la mayoría de las veces, a plena consciencia de una persona adulta y responsable de sus actos. El matrimonio representa la ilusión del amor. El deseo de pasar el resto de la vida con alguien a la que se quiere especialmente. Según sus posibilidades, las personas que se casan hacen una vida aparte de la familia, a su propio estilo con el ajuar escogido, ahora sí, por la pareja especialmente por la mujer por lo que como símbolo resulta más poderoso. Sueña con el ajuar de nacimiento. Soñar con ajuar y la mujer es protagonista principal de este evento. En primer lugar, porque durante 38 semanas aloja a la criatura y luego porque sus decisiones acerca del ajuar son relevantes, imprimiéndole un sello personal al mismo. Si la mujer se sueña ordenando las piezas de un ajuar abundante, vistoso y ordenado con esmero es muestra de que la eventual espera será larga pero por el deseo de ser madre se disfrutará plenamente. Si por el contrario es un ajuar con pocas piezas, carente de colores símbolo de que no se está a gusto con la eventualidad y que el niño no es deseado. En ambos casos el niño percibirá esa sensación que será un condicionante una vez que salga al mundo a vivir la vida. Sueño con ajuar de primera comunión. Soñar con ajuar es el simbolismo del compromiso de vivir una vida cristiana con la responsabilidad de recibir la hostia que representa el cuerpo de Jesús sacramentado. La ceremonia se hace durante la preadolescencia de la persona y requiere de una preparación dictada por los designados por la iglesia para administrar el sacramento. De acuerdo a los principios inculcados en el hogar, el joven puede tener mayor o menor grado de entusiasmo y para los padres representa un año con esa cuña incrustada en el horario de fin de semana de la familia. En los atavíos propios de la primera comunión predomina el color blanco, por lo que en no pocas ocasiones las personas que sueñan con ese evento ven las piezas de vestir principales, vestidos para las damitas y camisa para los caballeritos de un color diferentes. Si así fuere, el inconsciente se revela contra el mismo por considerar el proceso tedioso y largo dada la exigencia de tiempo que conlleva. Soñar con el ajuar de matrimonio Un ajuar lleno de lencería de lujo representa la esperanza de una vida próspera, de un largo matrimonio que solo separará la muerte, en cambio un ajuar de modesto para pobre demuestra una inseguridad sobre la decisión que se va a tomar. Si una mujer sueña con un ajuar estando casada desde hace tiempo es muestra de una insatisfacción con la relación por no ver sus expectativas cubiertas. Es una regresión en el tiempo con el propósito de hacer una revisión de lo acontecido y apreciar los errores cometidos. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.